Le paso el celular a mi chuegra. Ah, no se crean. Le paso el celular al más enamorado de toda la mesa. Le paso el teléfono a la persona más guapa de la mesa. Sí, ya sabía que era yo. Le paso el teléfono a la persona que no puede dejar de estar en casa. Le paso el teléfono a mi persona favorita de la mesa. Le paso el celular a los hermanos de Luquimera. Le paso el teléfono a la persona más guapa de la mesa.